Y la Asamblea de Caquetá invitó a sesión a las ligas y clubes deportivos presentes en este departamento. Los presidentes dieron a conocer un informe detallado del trabajo que han realizado hasta el momento y de las metas por cumplir. En el recinto hicieron presencia los representantes de las ligas y los clubes para ser escuchados por los diputados acerca de cuáles han sido sus actividades, logros, pero también dificultades. Se está primero recibiendo la información completa para hacer la gestión con el director del Instituto Departamental de Deporte, Cultura y Turismo, procurando que se asignen los recursos en hora buena a las diferentes ligas y clubes. También se está revisando la posibilidad de reorganizar las estampillas, a ver si se procura una estampilla pro deporte que les permita fomentar y promover el deporte en el departamento del Caquetá. Con admiración, reconocimiento y gratitud, es calificado el trabajo realizado por los deportistas a nivel nacional e internacional. Logros en medallería de oro, plata y bronce. ¿Qué resaltar de este informe entregado a la Duma Departamental? Quizás el mejor año que haya podido obtener el tecondo fue en el 2023, que representamos a Colombia en eventos internacionales. Hoy me acompañan dos niñas mundialistas que fueron medalla de oro en eventos internacionales. Y desde luego el logro bastante grande que fueron las tres medallas que dio el Caquetá en Juegos Nacionales, con la disciplina de tecondo. Y no algo menor, haber quedado en el primer puesto entre las ligas en la parte de categorización, donde logramos 97 puntos de 100 puntos posibles. Así que ahorita es ya proyectarnos lo que va a ser el año 2024. De acuerdo con el calendario de la federación, esta disciplina ya ha sido convocada a varios eventos nacionales donde estarán los atletas representando al Caquetá. Bueno, la verdad es que la Liga de Fútbol de Salón en los últimos aproximadamente 10, 12 años viene siendo una de las ligas a nivel de deportes de conjunto más destacadas del departamento. Aproximadamente se han obtenido ya unos 10, 11 podios, en los que podemos destacar dos subtítulos nacionales en el año infantil, en el año 2015-2016, un tercer puesto sub-17 en el año 2016 también. En el 2019 fuimos campeones nacionales de escuelas de formación deportiva, título que a la postre nos dio esa oportunidad de representar a Colombia en la Copa Mundial de Cataluña-España, al sub-13, donde Colombia, con su mayoría, niños caqueteños, ocupó el tercer puesto a nivel mundial. En el año 2023, Caquetá vuelve a ser campeón nacional, en esta ocasión categoría sub-17. Y ya lo que tiene que ver con la categoría libre, pues, en el año 2022, en la Liga Nacional B-Play, Caquetá ocupa el cuarto puesto. Y el año anterior, 2023, es tercer puesto a nivel nacional, en lo que es considerado el segundo mejor torneo más importante de clubes aquí en Colombia. En su mayoría, los diputados estuvieron presentes, atentos a escuchar las exposiciones de cada una de las ligas y clubes. Se espera que en esta nueva administración haya un mejor impulso al sector deportivo en Caquetá.